Miren, estamos recibiendo la información por parte de los abogados de la defensa del ex procurador Jean Alain Rodríguez de que el Ministerio Público allanó la mañana de este viernes sus oficinas en el Consejo de Defensa. El Ministerio Público se vería presentado de manera atropellante de acuerdo a lo informado en estas oficinas del Consejo de Defensa ubicada en Solosar Business Center, en el piso 18. Esto está ubicado en la avenida Gustavo Mejías Ricard 54 de Santo Domingo e impidieron a los abogados poder ingresar al lugar. Así lo ha indicado un comunicado que fue enviado a los medios de comunicación y señalaba también que los agentes policiales bloquearon la entrada de las oficinas de estos representantes de Jean Alain Rodríguez. Las autoridades del Ministerio Público retuvieron los equipos y celulares del personal que se encontraba en el lugar de acuerdo a lo detallado sobre este episodio.